¡Solo! ¡Esta está buena! ¡Párate a la verga, negro! ¡Párate a la verga! ¡Aplausos! Sola! ¡Párate a la verga, señor! ¡Corre! ¡Párate! ¡Golín! 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 ¡No te lo hace, no te lo hace! ¡No te lo hace! ¡Agone! ¡Vamos! Vuelve, vuelve, vuelve Eh, 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 se apalta Venga, venga Atrás, atrás Atrás, hombre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí, sí, venga, venga, venga Abre el perú Abre el perú Justo, justo, ve, ve, hey Justo Otra vez Ahí está Venga, venga Venga, venga Venga No te pares, oigan Venga, venga 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 Más uno Hay tres, eh Más uno Venga, venga 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 ¡Vamos, Jolie! ¡Vamos, Jolie! ¿Qué se pensaron? ¡Venga, venga! ¡Venga, se te pensaron mejor! ¡Venga, Jolie! ¡Ey, el que se cansó, venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!